¡Gol! ¡Gol! Allí se estaba metiendo Núñez, Núñez le quedó para la zurda, ¡Núñez! ¡Gol! ¡Gol! Estefanato, sigue Estefanato, la pelota para González... ¡Ay, Neumann, Neumann, gol de Neumann, gol de Neumann! ¡Gol! Silvere Gandin, Silvere Gandin, llegaba para Gandin, Angeleri fue el que no pudo, Rodríguez que volvía a meter allí el 22, ¡Gol! 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 Y el torneo argentino... Y ya es el gran héroe que tiene Mohamed en su equipo Ahora marcando el pegar Se va parando un poco más de frente Vamos a ver quién le pega Va Montenegro finalmente ¡Ruli! Magnífico Arranca Rolfi, Montenegro y está Desenfunda ¡Travesaño! A ver cómo resuelve Núñez El centro es bueno y está Y está el cabezazo arriba Increíble lo que se pierde La técnica pega Fernández en el área El centro que está Caicedo, Caicedo, Caicedo Caicedo, Caicedo, Caicedo Sigue Caicedo Por aquí viene Villalba Se prepara Villalba Sacude Villalba Enganchó bien Villalba Cañó perfecto a Villalba Al centro Ahí está Fernández El cabezazo Montenegro Puede ser Fede que la filtra Fernández Fernández para Rolfi Le pega a Rolfi En el centro está Ruli Que no Milagro en el área Salta Fernández Sacó de cabeza aquí el Romero Lleva el silbato a la boca Pompey Terminó Terminó en Avellaneda No se sacaron diferencias Independiente y Estudiantes Acaban de igualar 0 a 0 Sin embargo Se la regaló Benítez Arco Benítez Por favor Estaba tocando Benítez Vera, 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 Vera ¡Gol! 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 De los diablos rojos de Avellaneda Con la Independiente, señores El centro delantero andaba suelto en el área Sí, Diego, Viruta, Vera lo hizo Siete minutos del segundo tiempo Entonan las estrofas del grito La pelota que rebota en la mano Y está cobrando penal Penal para Estudiantes No lo puede creer Toledo Le explica que no tuvo intención De tocar la pelota con la mano El árbitro no dudó Está amonestando a nombre de Independiente Y cobra penal para el pencha Penal para Estudiantes Vino a protestarle el arquero Están todos los jugadores independientes Ahí está Pellerano A ver ¡Ahí va la gata! ¡Gol! ¡Qué calidad, hermano! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.